El apio, el apio, el camino de los becerritos y los borregos, pero ahora voy derecho porque voy rumbo a la yarda, al motor del agua, al tanque del agua para llenar las pipas, las que riegan del camino. Y ahí vamos para la casa, ahora sí amigazos, compartan esos videos para que se miren por todo el mundo entero, hasta África, para que miren los abricanos, vamos a entrar más acá de bonito. ¡Ahí viene el de la baica! Y ahí vamos para la casa, ahora sí, ya el apio se va a poner bueno el apio, ya está grande, yo pienso que ya casi le van a llegar los machetes a cortarla, lo cortan con un cuchillo y después les voy a mostrar un cuchillo como este.